Algunos de sus compañeros en selección, como Andrés Guardado y Héctor Herrera, le mandaron un mensaje de apoyo por las redes sociales. Ojalá se recupere pronto del Tecatito, pero luce complicado. Pues sí, yo creo que ya no va a ir al Mundial. ¿Y qué pasó? Pues Tecatito se volvió tendencia en redes sociales, porque ayer decían, unos decían, ¡ay, qué mala onda! Y otros decían, de todas maneras, nada. Ya ves cómo se pelean ahí en el fútbol, bien apasionados. Es uno de los mejores jugadores de la selección. Es verdad que no tenía un gran momento. En su club sí, en su club estaba brillando con el Sevilla. Tenía, yo creo que el mejor momento en su carrera. Pero a nivel selección no lo venía haciendo bien. Había quedado de ver durante muchos partidos. Y con lo complicado que luce el Mundial, ahora sin corona, luce aún más complicado. Oye, a ver, ¿cómo nos va a ir? Porque ayer también leía que no hay mucha fe en que lleguemos al quinto partido. No, el nivel que ha mostrado la selección con el Tata Martín no ha sido en decadencia. Ha ido para abajo, hay jugadores que no convencen y que lo siguen llamando. Ahora ya se decía, ¿quién podría ser el sustituto de corona? Suena Alexis Vega, pero que ya es un suplente, digamos, muy común con Gerardo Martino. Pero también suena que puede estar Rodolfo Pizarro, que puede estar Diego Lainez. Gente que no le gusta a la gente. Oye, hasta Chicharito lo querían. Hasta Chicharito que le regrese. Vela, Carlos Vela también. Vela que regrese. Pero no, Vela ya dijo adiós selección. Chicharito no lo van a llamar. Entonces... ¿Por qué no? Imaginemos cosas... A ver, no es cierto. Imaginemos, pero hay un conflicto ahí. ¿Qué dice el primer tweet? Te invito a leerlo, mi querido Andrés. Dice Antonio Delgado, la baja de Tecatito para el Mundial tiene una magnitud exponencial. Él y el Chucky son los pilares del ataque mexicano, no hay más. No tenemos defensa, pero al ataque había alguna esperanza. La verdad es que sí, con Jiménez lesionado, que apenas va a jugar este fin de semana después de perderse tres semanas. El Chucky que tampoco ante en gran nivel y ahora sin corona. A ver, ¿qué tal? Alredi dice, es lamentable la noticia de la lesión del Tecatito Corona, pero seamos sinceros, el jugador tenía varios meses jugando de a gratis en la selección mexicana. Lo que decías, ¿no? Su desempeño en el tri ha sido realmente patético, muy gris. Ya veremos si le alcanza para llegar a Qatar. Pues ya vimos que no. Con esa lesión... No, y es que aparte la gente está enojada porque Estados Unidos viene de ganarnos partidos seguidos, Canadá no le pudimos ganar, con Costa Rica casi perdemos, entonces no han demostrado el nivel que se supone que deberían de haber demostrado. ¡Paz! Gerardo Melín dice, nos hemos enfocado en encontrar al sustituto del Tecatito para la Copa del Mundo, pero hay que detenerse en cómo está el futbolista anímicamente. Corona está devastado por venir al Mundial, era su Mundial, iba a ser titular. Porque recordemos que el Mundial pasado inclusive se lo pierde, no alcanza a disputarlo, después uno anterior tampoco porque estaba muy joven y deciden no llamarlo, era cuando estaba en el tuente, entonces este parecía ser el Mundial del Tecatito y lastimosamente... También pobre, ¿no? Qué frustración. Javismo dice, con la lesión del Tecatito quiero ver a quién van a convocar, ahora sí se verá la falta de delanteros mexicanos y esto gracias a los dueños de los equipos que siempre les ha importado más el negocio que el desarrollo de nuevos talentos, eso sí es cierto. Pero pues así es, finalmente el fútbol aunque sea un deporte también se vuelve algo lucrativo para las empresas y para los dueños. Sí, los dueños ven por sus intereses y tienen que traer a jugadores extranjeros para que rindan más y al final eso les retribuye en títulos y dinero, pero no piensen en los jóvenes que vienen abajo. Pobre Tecatito, ni modo, y a ver cómo nos va a encantar, gracias.